El reblandecimiento de la tierra originado por las lluvias que se han registrado durante los últimos días en Michoacán, originó el descarrilamiento del tren en la zona conurbada entre Morelia y Charo. El reblandecimiento de la tierra que se ha originado por las lluvias que se han registrado durante los últimos días en Michoacán, originó que una veintena de vagones del tren se volcara aquí en el tramo entre La Goleta y Charo. En el lugar del incidente registrado a 15 kilómetros del centro de Morelia, quedaron volcados 27 vagones que transportaban contenedores cerrados que impedían ver qué trasladaban en el interior. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Fueron más de 400 las viviendas afectadas por las inundaciones registradas por el desbordamiento de los ríos que cruzan la ciudad de Morelia y algunos drenes. Por ejemplo, aquí en las Jacarandas hay un metro y medio aproximadamente, en la colonia tres puentes, en un lugar donde alcanza hasta los dos metros en unas casas, por el nivel bajo de las mismas. Este lunes, después de más de 50 horas de lluvia continua, el agua por fin dio tregua y con ello los habitantes de estas colonias comenzaron la limpieza de sus casas y calles apoyados por autoridades estatales y municipales. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con 80 años de edad, el agua hasta la cintura y apoyado con un bastón, Don Blas camina por el interior de su vivienda, haciendo un recuento de todo lo que ha perdido durante las inundaciones de los últimos 15 años. Aquí no se ve muy bien, se ve más bien en el segundo escalón. Ahorita ya se está citando así. Y es que para el matrimonio Guzmán Zamudio, la vida no ha sido fácil. El desbordamiento del río chiquito los ha llevado a pedir que se hacía un desbordamiento perder año con año desde el 2003, lo poco que habían logrado reunir como patrimonio. Ahora más que sus muebles, su vivienda está cayendo en pedazos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con Silvano Orioles, el PRD cuenta con el mejor candidato para rescatar a Michoacán de los problemas que enfrenta y encaminarlo al desarrollo económico, aseguró el dirigente estatal de este instituto político, Carlos Torres Piña. El ingeniero Silvano, seguros estamos que impulsará un proyecto de gobierno ciudadano que se traduzca en acuerdos con la población y no solamente político, para impulsar el desarrollo de la entidad durante los próximos años. Destacó que su partido garantiza la paz pública y la gobernabilidad con la cristalización de la democracia participativa. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Elementos del ejército mexicano adscritos a la 21ª zona militar destruyeron un planteo de marihuana en el municipio de Cotija, Michoacán. El planteo que fue localizado por los elementos castrenses en las inmediaciones del poblado de Arroyo del Tigre tenía una extensión de 1.200 metros cuadrados con una ocupación de 13 plantas de 60 centímetros de altura por metro cuadrado. El enervante fue arrancado y destruido en el lugar por los militares. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.